Buenas tardes, Juan José, Amiara, que están saludando a través del chat, chicos. Buenas tardes, ¿cómo han estado? ¿Cómo han pasado el Día de la Madre? Vamos a empezar a compartir la pantalla. Hoy día empezamos con las clases de lo que es el segundo bimestre. Amiara, ¿quién hacen las diapositivas? A los profesores, hija. Los profesores son los que hacemos las diapositivas. Listo, entonces vamos a empezar. A ver, chicos. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy está relacionado con lo que es la circulación en animales vertebrados. Listo, Amiara. Entonces, vemos, ¿no? Vamos a ver el día de hoy acerca de lo que es la circulación, ¿no? La circulación en los animales vertebrados. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Vamos a preguntarnos a nosotros mismos qué es la circulación, ¿no es cierto? Entonces, para ustedes, ¿qué vendría a ser la circulación? La circulación viene a ser un medio de transporte, ¿no es cierto? ¿De qué? Un medio de transporte de nutrientes y de oxígeno, ¿no es cierto? Que se dirige hacia dónde. Que se va a dirigir hacia todos los tejidos, hacia todos los tejidos corporales, ¿no? Pero así como llega a todos los tejidos, a los órganos de nuestro cuerpo, de los cuerpos de los animalitos, ¿qué va a hacer también? Va a remover los productos de su metabolismo, los productos de desecho, ¿no es cierto? Como el CO2, por ejemplo. Entonces, de eso se encarga la circulación, ¿no es cierto? De transportar nutrientes y oxígeno hacia los tejidos y de retirar los productos de desecho de su metabolismo, como el CO2. Ahora, ¿qué características podría tener esta circulación, no? O cómo es la circulación en los vertebrados, ¿no? Vamos a ver que es una circulación de tipo cerrada en los vertebrados. ¿Por qué decimos que va a ser cerrada? Porque no va a salir de sus vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo está formado este aparato circulatorio en los vertebrados? Vamos a ver que tiene tres componentes principales, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser? El corazón, que es el que actúa, ¿no? Como una bomba que va a impulsar la sangre a través de los vasos, ¿no? Entonces, tenemos el primer componente, el corazón. Luego, vamos a ver que también tiene vasos sanguíneos, ¿no? ¿Cuántos vasos sanguíneos? Ah, vamos a ver. Vamos a ver que hay tres tipos de vasos sanguíneos, ¿no? Las arterias, que son aquellas que van a sacar la sangre del corazón. Las venas, ¿no? Las venas, ¿no? Que son las que llevan la sangre al corazón, ¿no? Y generalmente son las que tienen la sangre de tipo desoxigenada, ¿no? Y también tenemos a los capilares, ¿no? Que los capilares van a ser los que actúen, ¿no? Como puntos de unión entre las arterias y las venas. Entre las arterias y las venas, ¿no? Y el tercer componente sería el líquido circulante, que en este caso viene a ser la sangre, ¿no es cierto? La sangre. Entonces, avanzamos. Acá vamos a ver también que tenemos que ver que van a haber en los vertebrados dos tipos de circulación, ¿no? Va a haber una circulación simple y va a haber una circulación, doble, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? O cuando hablamos de un sistema circulatorio, de un sistema circulatorio simple. Vamos a hablar de un sistema circulatorio simple, chicos, ¿no? Ya nos pasamos de diapositivos. Entonces, ¿cuándo? Cuando hay un solo circuito, un solo circuito, ¿no es cierto? Chicos, ¿qué están? ¿Estás hablando a través del chat? Veo que ya están mandando claves. Toda la práctica dirigida ya la tienen resuelta ya. No sé de qué. Igual escuchemos la clase porque de todas maneras nos sirve para repasar. No sé quién está que manda todas las claves a través del chat. Está bien que estudien y que vengan repasando para la clase. Muy bien. Porque así ya los conceptos quedan fijados, ¿no? Para que luego puedan dar un muy buen examen, ¿no? Y parece que eso va a ser con AMIARA. Porque AMIARA es la que está mandando sus claves. Entonces, seguimos. Cuando hablamos de un sistema circulatorio simple, entonces, cuando es decir, este va a seguir solamente un circuito, ¿no es cierto? Es decir, la sangre va a pasar una sola vez, una sola vez por el corazón, ¿no es cierto? No está bien AMIARA, está muy bien que vengas leyendo el tema. Está muy bien, ¿no? Ahora sirve para que fijes conceptos, ¿no? Y des un muy buen examen, ¿no? Entonces, vamos viendo esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un sistema circulatorio simple cuando hay un solo circuito respiratorio. ¿No es cierto? Cuando la sangre una sola vez va a pasar por el corazón, ¿no? Este tipo de circulación es propia de quién? De peces, ¿no es cierto? De peces. Entonces, ¿qué ocurre acá? La sangre va a salir del corazón, ¿no? Sale del corazón, llega hacia las branquias, en este caso, ¿no? Donde se va a oxigenar, porque si se dan cuenta es sangre desoxigenada por la coloración, ¿no? Se oxigena y luego la va a distribuir hacia todos los órganos o tejidos del cuerpo, ¿no? Y una vez que los deja, ¿qué va a hacer? Recoge los productos de desecho y nuevamente los lleva hacia el corazón, ¿no? Con la finalidad de que el ciclo nuevamente se vuelva a repetir. Entonces, eso es circulación simple. Cuando solamente hay un circuito respiratorio, ¿no? ¿En qué tipo de animalitos vemos eso? En los peces, ¿no es cierto? Entonces, ese es un sistema circulatorio simple. Cuando la sangre solamente va a pasar una vez por el corazón, va a haber un solo circuito, ¿no? Ahora, ¿cuándo hablamos de circulación doble, no? Hablamos de circulación doble cuando va a haber dos circuitos, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Un circuito pulmonar, ¿no? Y un circuito, un circuito sistémico. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá en la circulación pulmonar? Lo que va a ocurrir es que la sangre sale del corazón, ¿no? Una vez que está sangre, ¿no? Sangre desoxigenada, porque vemos, ¿no es cierto? Que cuando está teñido de color celeste de manera práctica, hace referencia a sangre desoxigenada. Mientras que cuando vemos sangre, ¿no? Que está coloreada de color roja, es sangre que lleva oxígeno, sangre arterial, ¿no? Y estas son las que vemos acá, vienen a ser los capilares. Los puntos de uniones, ¿no? Entre las arterias y las venas, ¿no? Entonces, en el caso de la circulación doble, va a haber la circulación pulmonar o menor y la circulación mayor o sistémica. La menor o pulmonar es cuando la sangre sale del corazón y se dirige hacia los pulmones, ¿no es cierto? En los pulmones, ¿qué va a ocurrir? Esta sangre se va a oxigenar, ¿no? Se va a oxigenar la sangre, ¿no es cierto? Y una vez que se oxigena, ¿qué ocurre? ¿No? La regresa al corazón, ¿no? La regresa al corazón, ¿no es cierto? La regresa al corazón. Y ahí culmina lo que vendría a ser la circulación pulmonar o menor, ¿no? Entonces, la función de la circulación menor o pulmonar, ¿qué sería? Sería oxigenar la sangre, ¿no es cierto? Oxigenar la sangre. Y luego empieza lo que es la circulación mayor o sistémica. ¿Qué ocurre acá? Nuevamente la sangre va a salir del corazón, ¿no es cierto? A través de las arterias, sale del corazón y se dirige hacia dónde? Hacia los distintos órganos, ¿no? Y tejidos del cuerpo. Se va hacia los distintos órganos y tejidos del cuerpo. Deja sangre oxigenada. Los oxigena, les deja nutrientes. ¿Y qué hace? ¿No? A través de las venas, ¿qué hace? Va a recoger, ¿no? Todos los productos de desecho, ¿no? Los productos del metabolismo. Y los regresa a dónde? Nuevamente los regresa al corazón, ¿no? Para que nuevamente el circuito vuelva a empezar. Entonces, así, ¿no? Es cuando hablamos de circulación doble, ¿no? Cuando hay dos circuitos. Una circulación menor o pulmonar, cuya función es oxigenar la sangre. Y la otra, la circulación mayor o sistémica, que es, ¿no? Dejar, ¿qué cosa? Oxígeno y nutrientes en los tejidos. Y recoger las sustancias de desecho para llevarlas nuevamente al corazón. Entonces, ahí hablamos de circulación doble, ¿no? Circulación doble. Ahora, ¿qué características, no? ¿Qué características vamos a encontrar en la circulación de estos vertebrados? Entonces, vamos a ver aquí qué tenemos, ¿no? Y para esto vamos a pedir, a ver, la ayuda de sus compañeros para que ustedes mismos, ¿no? Lean por qué decimos que es abierta, ¿no? Para que no se les olvide, ¿no? Y es la base para poder hablar de sus vertebrados, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién puede haber ayudado leyendo? A ver, David. ¿Cuándo decimos entonces que la circulación es abierta? Cuando el fluido sale de los vasos conductores. Abierta, no es cierto. Entonces, decimos que la circulación va a ser abierta cuando el fluido sale de los vasos conductores. ¿Cuándo decimos que la circulación es cerrada? A ver, Nayeli Ramírez. ¿Cuándo decimos? Cuando el fluido no sale de los vasos. Listo, ¿no? Cuando el fluido no sale de los vasos, ¿no? Y es precisamente que los vertebrados tienen este tipo de circulación, ¿no es cierto? Circulación cerrada. A ver, ¿cuándo decimos que la circulación es simple, Amiara? Sí, Miss. Cuando leo lo que dice allí, el fluido recorre un solo circuito. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, simple, decimos que la circulación va a ser simple cuando el fluido va a recorrer solo un circuito, ¿no? Solo un circuito. A ver, Mayra, ¿cuándo decimos que es doble? El fluido recorre dos circuitos. Listo. Cuando el fluido va a recorrer dos circuitos. A ver, sigamos viendo sus compañeros. Juan José, ¿cuándo decimos que es incompleta? Si hay mezcla de sangre. Cuando sí hay mezcla de sangre, ¿no es cierto? Y a ver, asumir. ¿Cuándo decimos que es completa? Cuando no hay mezcla de sangre. Cuando no hay mezcla de sangre. Entonces, esto de acá hay que tenerlo presente. Hay que recordarlo siempre, ¿no? Vamos a decir que una circulación va a ser, puede ser abierta o cerrada. Abierta cuando el fluido va a salir de los vasos conductores. Cerrada cuando no salen los vasos, ¿no? El fluido no va a salir de los vasos. Cuando decimos ahora que también puede ser simple o doble. Simple cuando solamente va a recorrer un circuito, ¿no? El corazón va a pasar una sola vez. La sangre va a pasar una sola vez por el corazón. Y es doble, ¿no? Cuando este fluido va a recorrer dos circuitos, como el que les expliqué anteriormente. Ahora, también podemos ver que se puede ser incompleta o completa. Incompleta cuando sí hay mezcla de sangre. Y completa cuando no hay mezcla de sangre. Entonces, recordemos estos conceptos para lo siguiente que viene. Empezamos. Entonces, el primer vertebrado que vamos a ver van a ser los peces, ¿no? En el caso de los peces, ¿no? Estos peces se caracterizan, ¿por qué? Porque van a tener una circulación de tipo cerrada. ¿Por qué dijimos entonces que era cerrada? A ver, Nayeli. ¿Por qué dijimos que era cerrada? Porque no salía de los vasos. Porque no salía de los vasos, ¿no es cierto? A ver, Severino. ¿Por qué decíamos que era simple? Severino, ¿me escuchas? A ver, Lisbeth. Porque el fluido recorre todo. Recorre un solo... Recorre dos circuitos. No, simple. Dijimos simple. ¿Cuándo recorría? Ah, recorre un solo circuito. Un solo circuito, ¿no es cierto? Y decíamos completa, ¿por qué? Completa porque no hay mezcla de sangre. Exacto, ¿no? Y completa porque no había mezcla de sangre. Entonces, muy bien, Amiara, también estás respondiendo a través del chat. Muy bien. Entonces, recordemos esto, ¿no es cierto? Entonces, que los peces van a tener una circulación cerrada, ¿no? ¿Por qué? Porque su sangre no va a salir de los vasos, ¿no? No va a salir de los vasos. Simple. ¿Por qué? Porque sigue un solo circuito. Y completa porque no va a haber mezcla de sangre. Entonces, ¿qué ocurre aquí en los pececitos, no? ¿Qué ocurre? La sangre, bueno, primeramente vamos a ver el corazón de este pez, ¿no? Es un corazón, ¿no? Es un corazón bicameral, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere bicameral? ¿No? A que tiene dos cavidades, dos cavidades, ¿no es cierto? Una aurícula y un ventrículo, ¿no es cierto? Una aurícula y un ventrículo. Entonces, va a ser un corazón bicavitario, bicameral. ¿Qué más podemos decir de este corazón? ¿Qué podemos ver en esta imagen? Si vemos, este lado está teñido, está pintado didácticamente, ¿de qué color? De color celeste o azul, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué indica esto? ¿Qué tipo de sangre está llevando? Sangre desoxigenada, sangre venosa, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo, ¿no? Que es un corazón, ¿no? Que es un corazón, es un corazón, entonces, venoso, ¿no? Por el tipo de sangre que lleva. ¿Qué más vamos a ver, no? Que está ubicado de manera ventral. Entonces, vamos a ver que este va a ser un corazón, ¿qué características va a tener? Va a ser bicavitario. ¿Por qué? Porque tiene una aurícula y un ventrículo. Bueno, recuerden, es un corazón que lleva sangre venosa, es un corazón venoso y es un corazón ventral, ¿no es cierto? Por su ubicación. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿No? De acá del corazón va a salir, ¿no es cierto? Se va toda la sangre, lleva toda la sangre, ¿hacia dónde? Hacia las branquias, ¿no es cierto? En las branquias, ¿qué va a ocurrir? ¿No? ¿Qué ocurre en las branquias? Va a oxigenar esa sangre. Si se dan cuenta, ¿no? Es sangre desoxigenada, ¿no es cierto? Y entonces, al ser desoxigenada, entonces, ¿qué va a ser esto de acá? ¿No? A través de las branquias, ¿qué va a entrar? ¿No? ¿Qué pasa? Entra oxígeno, ¿no es cierto? O2, H2, H2. El oxígeno, ¿no es cierto? ¿Y qué va a salir a través de las mismas branquias? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Disculpen que mis flechas no me salieron. O2. ¿No es cierto? Y sale. Uy, Dios mío. Ya. Pésima con este aparato. Ya. Entonces, vemos esto, ¿no? Entonces, vamos a ver que sale la sangre del corazón, llega a las branquias y ¿qué ocurre? Acá esa sangre se va a oxigenar, ¿no? Se oxigena y a la vez, ¿no? Libera productos de desecho, ¿no? A través de ellas mismas. ¿Y qué ocurre? Entonces, esa sangre que está oxigenada a través de una arteria llamada la arteria dorsal, ¿no? A través de la arteria dorsal, esa sangre se va a dirigir hacia todos los órganos, ¿no? Del pez, ¿no? Va a llevarle sangre oxigenada, los va a nutrir. ¿Y qué hace? ¿No es cierto? Va a recoger. ¿Qué hace? Recoge la sangre desoxigenada y nuevamente la lleva hacia el corazón. Para que nuevamente el circuito vuelva a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que debemos recordar en cuanto a la circulación de los peces, ¿no? Es cierto que es una circulación cerrada, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre no va a salir de los vasos sanguíneos, como ustedes pueden ver, ¿no? Es simple porque solamente hay un circuito, ¿no? Y es completa porque no va a haber mezcla de sangre arterial y venosa, ¿no? Es un corazón bicavitario formado por una aurícula y un ventrículo, ¿no? Esa sangre es una sangre venosa, ¿no? Es un corazón venoso y un corazón ventral. Sale la sangre, se va a las branquias. ¿Qué pasa ahí? Se oxigena y luego a través de su arteria dorsal lo va a distribuir a los diferentes órganos, ¿no? Y luego posteriormente a través de los capilares hacen el intercambio y sale la sangre desoxigenada y nuevamente al corazón para que vuelva a empezar el circuito. Entonces, recordemos eso en los peces, chicos, ¿ya? Y como ven, pues, ¿no? El sistema circulatorio está bastante relacionado con lo que es el respiratorio, ¿no es cierto? El respiratorio. Y están relacionados, ¿no? Con la misma función de lo que tiene que ver con lo que es el intercambio vacioso, ¿no? Ahora. Nos vamos ahora a los anfibios. ¿Qué ocurre en el caso de los anfibios? Entonces, los anfibios, ¿qué tipo de circulación van a tener? Tienen una circulación cerrada. ¿Por qué habíamos dicho que tenían una circulación cerrada? ¿Por qué no hay mezcla de sangre? ¿Por qué el fluido no pasa por los vasos? Exacto. Porque el fluido no sale de los vasos. Exacto. Acuérdense, cerrado. Cuando hablamos de cerrado es porque la sangre no va a salir de los vasos, ¿no? La sangre no sale de los vasos. ¿Cuándo decimos que es doble? A ver. Por cuando la sangre recorre dos circuitos. Exacto, ¿no? Cuando es simple recorre un circuito. Ajá. Entonces, doble. Entonces, acuérdense ya bien. Quédense con estos conceptos claros, ¿no? En el caso de los anfibios es una circulación doble. Van a haber dos circuitos. Y acá, fíjense. Esta va a ser una circulación de tipo incompleta. Entonces, ¿por qué decimos que es incompleta? Porque hay solo una parte donde puede respirar. Un solo lugar donde puede respirar. A ver, ¿quién puede opinar por qué decimos que era incompleta? Acuérdense. Porque hay mezcla de sangre. Porque hay mezcla, hay mezcla de sangre. Entonces, aquí en los anfibios, acuérdense, es una circulación cerrada, ¿no es cierto? La sangre no va a salir de los vasos. Es doble, fíjense, porque va a seguir dos circuitos, ¿no? Dos circuitos. Y va a ser incompleta porque sí va a haber mezcla de sangre, ¿no? A ver, mezcla de sangre arterial y sangre venosa. A ver, ¿qué me dice Mayra? No, Mayra, nosotros tenemos circulación doble. Nosotros tenemos circulación doble. Ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos doble nosotros, ¿no? Entonces, acordémonos esto. Entonces, ¿qué ocurre acá en el caso de los anfibios, no chicos? A ver, un ratito, vamos a focar esto. Ya. Ya. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver primeramente el corazón de este anfibio, ¿no es cierto? Miren el corazón. Entonces, vamos a ver que el corazón acá se caracteriza, ¿por qué? Porque es un corazón, ¿no? Tricavitario, ¿no? Cuando decimos que es un corazón tricavitario, porque va a tener dos aurículas y un ventrículo, ¿no es cierto? Dos aurículas y un ventrículo, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver que dónde se va a llevar en este caso la mezcla de sangre. La mezcla de sangre, vamos a ver que se va a llevar a cabo en el ventrículo, ¿no? Entonces, anoten esto, ¿no? La circulación, la mezcla de sangre se lleva a cabo en el ventrículo. Entonces, vemos acá, ¿no? Que la sangre también sale, sale de ellos, ¿no? A ver, que nos están escribiendo a través del chat. Así es, Samira. La sangre sale, ¿no? Y al igual que como es una circulación doble, se va hacia los pulmones, ¿no es cierto? Ahí se oxigena la sangre y regresa al corazón. Posteriormente, esa sangre nuevamente sale del corazón a través de las arterias y va a llegar hacia los distintos tejidos y órganos que tiene el anfibio. Los oxigena, ¿no? Los oxigena y nuevamente regresa al corazón, ¿no? Para que nuevamente empiece el ciclo. Entonces, vemos que es una circulación, una circulación de tipo doble, ¿no es cierto? Es una circulación doble. ¿En algún momento ha salido la sangre de los vasos? Nunca. Entonces, es una circulación cerrada. Lo que sí es va a ser, en el caso de los anfibios, va a ser una circulación incompleta, ¿no? Porque hubo, ¿qué hubo? Hubo mezcla de sangre. ¿Y en qué punto se llevó a cabo la mezcla de sangre? En su ventrículo, ¿no? En su ventrículo. Acá tenemos, ¿no? Agrandado, ¿no? El corazón de los anfibios, ¿no? Y como le hemos puesto acá, es un corazón tricavitario, ¿no? Es cierto, tricavitario. En el caso de los peces, ¿cómo había sido el corazón? Era un corazón bicavitario, ¿no? Es cierto, porque tenía una aurícula y un ventrículo. Acá en el caso del anfibio, el anfibio es tricavitario, o sea, tres cavidades, ¿no? Dos aurículas, ¿no? Aurícula y aurícula, ¿no? Derecha e izquierda y un solo ventrículo, ¿no es cierto? Un solo ventrículo. ¿Y dónde se lleva a cabo, no? La mezcla de sangre aquí, en el ventrículo, ¿no? En el ventrículo se lleva a cabo la mezcla de sangre, ¿no? Y ahora, acá hemos puesto en un cuadrito un dato, ¿no? Un dato que en algún momento ha sido pregunta de examen de admisión, ¿no es cierto? Que hablaba acerca del corazón de los anfibios y te preguntaban, ¿no? ¿Cómo se llamaba la estructura, no? De los anfibios que separaba la sangre arterial y la sangre venosa, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa estructura? La respuesta era la válvula, la válvula espiral, ¿no es cierto? Entonces, acá se lo hemos puesto como un datito, un datito extra que en algún momento fue pregunta de examen de admisión, ¿no? ¿Cómo se llamaba la estructura de los anfibios? ¿Qué separaba la sangre arterial y venosa? ¿Cuál era? Era la válvula, la válvula espiral. Entonces, recordemos eso, ¿no? Entonces, vamos fijando ya, ¿no? Conceptos. En el caso de los reptiles, ¿qué ocurre acá con los reptiles, no? Vamos a tener que los reptiles tienen una circulación de tipo cerrada. O nuevamente, hasta que fijemos bien los conceptos. ¿Cuándo decíamos que la circulación era cerrada? A ver, pomacargua. ¿Cuándo decíamos que la circulación era cerrada? Cuando la sangre no salía de los vasos. Exacto, ¿no? No salía de sus vasos. A ver. Kiara, ¿cuándo decíamos que era una circulación doble? A ver, Kiara. ¿Cuándo decíamos que la circulación era doble? A ver, Luana. ¿Cuándo decíamos que la circulación era doble? Cuando ha fluido, recorre por dos circuitos. Muy bien. ¿Cuándo se recorre por dos circuitos, no? A ver, vamos a seguir viendo. A ver, Smith. Smith, ¿cuándo decíamos que era incompleta? ¿Cuándo era en el circuito? A ver, Smith, no te escuché muy bien. ¿Cuándo era en el circuito? No, incompleta. ¿Cuándo decimos que es incompleta? ¿Cuándo va a haber qué? Mezcla de sangre. Entonces, decimos que es incompleta, hijo, cuando hay mezcla de sangre. Muy bien, Juan José, Lisbeth, ¿no? Que están contestando también a través, participando a través del chat. Entonces, decimos que es incompleta, chicos, ¿no? Cuando sí va a haber mezcla de sangre. Entonces, vamos a ir repitiendo esto con todos nuestros vertebrados hasta que se nos queden esos conceptos. Porque de esa manera es que se puede preguntar en el examen, ¿no es cierto? Ahora, cerrada, ya dijimos, ¿no es cierto? No va a salir de los vasos, ¿no? Y como en los anfibios, ¿no? También, ¿qué ocurre acá? La circulación va a ser doble. Es decir, nuevamente, volvemos a repetir, ¿no? Que se va a dar a través de dos circuitos, ¿no es cierto? A través de dos circuitos. ¿No? ¿Cómo son estos? No, nuevamente, la sangre sale del corazón, llega a los pulmones, donde se oxigena y regresa la sangre al corazón. Posteriormente, la circulación sistémica que hace, nuevamente, saca sangre del corazón a través de la arteria aorta y los lleva hacia dónde, hacia todos los tejidos y organismos, los lleva para oxigenarlos y nutrirlos. ¿Y qué hace a la vez? ¿No es cierto? A través de venas, retira los productos de desecho y los regresa nuevamente al corazón. Entonces, nuevamente, acá vemos una circulación doble, ¿no es cierto? Hay dos circuitos, uno menor o pulmonar y uno mayor o sistémico, ¿no? El menor o pulmonar, ¿qué hace? Oxigena la sangre. Y el mayor o sistémico, nutre y oxigena los tejidos, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser, ¿no? Aquí, el corazón, ¿no es cierto? En estos reptiles, ¿no? ¿Cómo va a ser el corazón? Vamos a ver que acá sí ya va a haber un corazón tetracavitario. Es decir, que va a tener cuatro cavidades, ¿no es cierto? Dos aurículas y dos ventrículos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre aquí? ¿No? Hay cuatro cavidades, ¿no es cierto? Pero si nos vamos a la imagen, vamos a ver aquí, ¿no? Que va a tener un tabique, un tabique que va a separar ambos ventrículos, ¿no es cierto? Pero es un tabique incompleto porque no llega hasta acá, no llega a separarlos totalmente, ¿no? Vean el puntero láser. Este tabique interventricular no los va a separar completamente, ¿no? Solamente llega hasta cierta parte. Entonces, es un tabique interventricular incompleto. Y es precisamente a este nivel, ¿no es cierto? Donde se va a llevar a cabo, ¿qué cosa? La mezcla de sangre. Acá se lleva a cabo la mezcla de sangre, ¿no? Por eso decimos que es una circulación incompleta. Incompleta. ¿Por qué va a haber mezcla de sangre? ¿Y a qué nivel se da esa mezcla de sangre, no? Por ahí podemos sacar una pregunta en el examen, ¿no? En los reptiles, ¿no? Sabemos que los reptiles tienen una circulación incompleta. ¿A qué nivel se lleva a cabo la mezcla de sangre? Acá lo tenemos. A nivel del tabique interventricular que se encuentra incompleto, ¿no? ¿Qué otra característica vamos a ver en estos reptiles? Que ellos van a presentar un doble arco aórtico. Generalmente tenemos una sola, un solo arco aórtico, ¿no? Pero en el caso de los reptiles, ellos van a presentar dos arcos aórticos, ¿no? Uno para la derecha y uno para la izquierda, ¿no? Ese es un pequeño dato extra que podemos ver aquí en los reptiles. ¿No? Acá se ve, ¿no? Más grandecito. ¿No? Acá se puede ver un poquito mejor, ¿no? Las dos aurículas, perdón, ¿no? Y los ventrículos. Y acá está el tabique interventricular que no lo separa totalmente a los ventrículos, ¿no? Y es a este nivel donde se da la mezcla, la mezcla de sangre, ¿no? Entonces, eso es para verificar bien. Entonces, esos son los puntos que tenemos que recordar en cada tipo de animal vertebrado. Luego nos vamos aquí. Ah, en el caso de los cocodrilos va a haber un punto especial acá en el caso de los cocodrilitos, ¿no? ¿Qué ocurre acá en el caso de los cocodrilos, acá en la imagen? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en el caso de los cocodrilos, su ventrículo sí es completo, ¿no? A diferencia de los demás, ¿no? De los demás reptiles, en el caso del cocodrilo, el ventrículo pueden ver que tiene un tabique interventricular que sí es completo, que sí lo separa totalmente. Entonces, decimos, y si acá está separado completamente, entonces, ¿dónde se lleva a cabo la mezcla de sangre? ¿No? ¿Dónde van a llevar? Entonces, nos acordamos que ellos tenían un doble arco, ¿no? Un doble arco aórtico, ¿no es cierto? Que en el caso de los cocodrilos van a presentar una unión especial aquí, ¿no? Va a unir al arco aórtico izquierdo con el único arco aórtico derecho a través de esta estructura. Esta estructura se llama el foramen de paniza, el foramen de paniza. Y es a este nivel, ¿no es cierto?, en donde se va a llevar a cabo la mezcla de sangre, ¿no? Pero es particularmente, ¿de quién? De los cocodrilos, ¿no es cierto? De los demás reptiles, la mezcla de sangre, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Va a ser aquí en el tabique interventricular que tienen incompleto. Pero en el caso especial de los cocodrilos, ¿no? Vean acá cómo está, ¿no? Tienen el tabique incompleto y su arco aórtico está junto, ¿no es cierto? Pero en el caso de los cocodrilos, que es un caso especial, ¿no es cierto? Su tabique es completo, lo separa completamente a los ventrículos. Entonces, decimos, ¿no? Si ellos tienen incompleta, ¿dónde va a ser la mezcla de sangre? Entonces, la mezcla de sangre se va a llevar a cabo, ¿dónde? Acá, en el foramen de paniza, que es el punto de unión de ambos arcos aórticos, ¿ya? El punto de unión. Entonces, también recordemos esto, ¿no es cierto? ¿Dónde se lleva a cabo la mezcla de sangre en los cocodrilos? Por ahí podría salir la pregunta, ¿en dónde? En el foramen de paniza, ¿no? El foramen de paniza. Y que en determinado momento también ha sido pregunta de examen de admisión. Luego, vamos a ver en el caso de las aves, ¿no? En el caso de los mamíferos, podría por así decirlo también, ¿no? En el caso de las aves, ¿no? Hay que recordar, ¿no? Que tiene una circulación cerrada. Nuevamente, volvemos a insistir en este punto. ¿Cuándo decimos que es cerrada? A ver, Luis Steven. ¿Cuándo decimos que la circulación es cerrada? ¿Escuchas, Luis? Solamente logro verte la cabecita, el cabello. No sé si estás... A ver, vamos a ver qué es a través del chat. Muy bien, Juan Jesús. Muy bien, Lisbeth, que participan a través del chat. Parece que Luis no nos escucha. No sé qué está haciendo. Muy bien, Mónago, Robinson. ¿No? Entonces, decimos que es cerrada. Entonces, chicos, acuérdense, cerrada. ¿No es cierto? Cuando la sangre no va a salir de los vasos. ¿No? No sale de los vasos. A ver, seguimos preguntando. A ver, Fabián Quispe. Fabián Quispe, ¿me escuchas? Sí. Muy bien, hijo. Entonces, dime, ¿cuándo decimos que esta circulación es doble? ¿Cuándo pasa dos veces por el corazón? Claro, cuando va a ver dos veces por el corazón, cuando sigue dos circuitos, ¿no es cierto? A ver, nos dice Luis, no escuché. Ah, listo, Luis. Entonces, tienes problemas con el internet. Muy bien. ¿No? Entonces, muy bien, Juan José también. Muy bien, Lisbeth, que están participando por el chat. Entonces, decimos que es doble, ¿no? Cuando va a recorrer dos circuitos. ¿Y cuándo decimos que es completa? A ver, David. ¿Cuándo decimos que es completa? ¿Cuándo es completa? ¿Cuándo es completa? A ver, no sé qué comentan los compañeros. Muy bien, Abigail. Muy bien, Poma Carwa. Muy bien, Azumi y Lisbeth. No, está muy bien. Entonces, acuérdense, chicos, nuevamente, aunque les parezca que es muy redundante lo que cada rato les digo. Decimos que es completa. Entonces, vamos a decir que es completa cuando no hay mezcla, no hay mezcla de sangre, ¿no? No se mezclan las sangres, ni arterial, ni venosa. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Qué en las aves, no? Bueno, cerrada, no va a salir de los vasos, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo es el corazón de estas aves, no? Van a tener un corazón también tetracavitario, ¿no? Tetracavitario. Va a tener dos aurículas y dos ventrículos, ¿no es cierto? Y acá, en el caso de él, su arco aórtico va a ser derecho, ¿no es cierto? Acuérdense, los anfibios era doble el arco aórtico. Tenían para la derecha y para la izquierda. En el caso especial del cocodrilo que tenía, un foramen de paniza que unía sus arcos aórticos, ¿no? En el caso de las aves, ¿no? Las aves tienen su arco aórtico derecho, ¿no? Y es un corazón tetracavitario, ¿no? Que como ya hemos dicho, tiene una circulación doble, ¿no es cierto? Nuevamente repetimos, ¿por qué es doble? ¿No es cierto? Porque hay dos circuitos, ¿no? La sangre sale del corazón, se va hacia sus pulmones, donde se oxigena, ¿no es cierto? Se oxigena y luego la regresa al corazón, ¿no? Y del corazón nuevamente sale a través de las arterias, lo lleva a sus diferentes órganos. Entonces sería que completa tendría dos aurículas. Completa. Sí, sí, la completa es la que tiene dos. Ya, decimos que, ya, entonces hablamos de completa hijo cuando decimos que no va a haber mezcla de sangre, ¿no? Y es doble cuando circula a través, ¿no? De dos circuitos, ¿ya? Y en el caso de las aves, ¿no? Las aves tienen una circulación cerrada, doble, porque lo hace a través de dos circuitos, y completa porque acá en ellos no va a haber mezcla de sangre. Entonces ya vamos viendo las características de los determinados vertebrados. Al final vamos a ver un cuadro de resumen, ¿no? Donde vamos a ver, y ese cuadro hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque de ahí van a salir las preguntas, pueden salir las preguntas para su examen, ¿no? A ver. No, y luego tenemos la de los mamíferos, ¿no es cierto? La de los mamíferos, y eso nos incluye también a nosotros, que por ahí nos preguntó su compañero, ¿no? Nos decía que pensaba que teníamos una circulación simple, pero no. Nosotros tenemos una circulación doble, ¿no? Entonces los mamíferos van a caracterizarse, ¿no? Al igual que las aves, miren, ¿no? Va a tener una circulación cerrada, ¿no? Porque no sale de los vasos sanguíneos. Doble, porque sigue dos circuitos, ¿no? Dos circuitos, el circuito menor o pulmonar, y el circuito mayor o sistémico, y completa, ¿no? Entonces, va a ser, entonces nuevamente redundamos aquí, ¿no? La circulación va hasta que se nos quede bien esto, ¿no? La circulación menor, ¿dónde empieza? Acá en el corazón, ¿no? Sale la sangre del corazón, ¿no es cierto? ¿No? Sale la sangre del corazón y llega hacia los pulmones. En los pulmones, ¿qué ocurre? Se oxigena. Se oxigena la sangre y nuevamente regresa al corazón. Y empieza la circulación mayor o sistémica, ¿no? Que nuevamente saca esa sangre oxigenada, ¿no? A través de las arterias, y las lleva hacia dónde? Hacia los distintos órganos del cuerpo humano. ¿No es cierto? Deja el oxígeno, deja los nutrientes, ¿y qué hace? Retira a través de las venas todos los productos de desecho de nuestro metabolismo. Y los lleva al corazón para que nuevamente el circuito vuelva a empezar, ¿no? Entonces, esa es una circulación doble, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el corazón aquí en los mamíferos? También es tetracavitario, ¿no es cierto? Al igual que en las aves, también es un corazón tetracavitario, que tiene dos aurículas y dos ventrículos, ¿no? Dos aurículas y dos ventrículos, ¿no? Y un arco aórtico también, ¿no? Izquierdo, un arco aórtico izquierdo. Ahora, si nos hemos venido dando cuenta, tanto en los que son los peces, los anfibios, los reptiles que hemos venido viendo, ellos, incluso las mismas aves, todos ellos van a tener glóbulos rojos, pero van a ser glóbulos rojos nucleados, es decir, que tienen núcleo. Mientras que en el caso de los mamíferos, acordémonos, los mamíferos van a tener glóbulos rojos de tipo anucleados, es decir, sin núcleo. Ya recordemos esta característica también que los diferencia, los mamíferos del resto, ¿no? Del resto de vertebrados. El resto de vertebrados van a tener glóbulos rojos nucleados, mientras que los mamíferos, también puede ser pregunta de examen, tienen glóbulos rojos anucleados, sin núcleo. Y nos vamos ahora, ¿no? A lo que es otro de los componentes del sistema circulatorio que nos interesa ver el día de hoy, ¿no? Que viene a ser la sangre, ¿no es cierto? La sangre. ¿Qué es la sangre entonces, no? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es la sangre? La sangre viene a ser un tejido líquido, ¿no es cierto? Es un tejido líquido. ¿Qué va a circular por dónde? Que va a circular precisamente por los vasos sanguíneos que hemos venido viendo, hemos venido repitiendo, ¿no? Por las arterias, las venas, por los capilares, ¿no? Es un tejido líquido que va a transportarse o que va a circular a través de esos vasos sanguíneos. Impulsado por quién? ¿Quién impulsa esa sangre? ¿Quién impulsa el movimiento de todo ello? El corazón. ¿No es cierto? El corazón. El corazón es el que se encarga de impulsar la circulación de esta sangre a través de los vasos sanguíneos. Ahora, vamos a ver. ¿Qué cosa transporta la sangre, no? Como ya hemos venido repitiendo una y otra vez, a través de los diferentes vertebrados, ¿qué transporta esa sangre? Transporta nutrientes, transporta oxígeno. Pero así como que transporta nutrientes y oxígeno, ¿qué también transporta? Transporta sustancias de desecho del metabolismo, ¿no? Transporta CO2. Todo esto va a transportar. ¿Cómo está formada la sangre? Entonces, ¿no? Vamos a ver cómo está formada esta sangre. Esta sangre tiene dos componentes, ¿no? Acá vemos un tubito de ensayo y vemos a los componentes de la sangre, ¿no? Está formada por plasma, ¿no? Por plasma y por elementos formes, ¿no? Por plasma y por elementos formes. Ahora, el plasma. El plasma representa, dice, ¿no? O está formado en un 95% por agua. ¿No es cierto? Está formado en más del 90% por agua. ¿No es cierto? Ahora, esta agua, ¿no? Sirve como un disolvente, ¿no? Y le sirve también como un medio de suspensión para todos esos elementos formes. ¿Qué otras cosas podemos encontrar acá en el plasma? Podemos encontrar iones. ¿Yones como cuáles? ¿No? Como el sodio, como el potasio, como el cloruro, ¿no? Que se encargan de determinadas funciones. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar proteínas. ¿Qué tipo de proteínas podemos encontrar aquí? Podemos encontrar proteínas de tipo albúmina, ¿no? Que está relacionada con la presión, este, oncótica, ¿no? En el organismo tenemos globulinas, tenemos fibrinógenos, ¿no? Todas estas proteínas con diferentes funciones, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Podemos encontrar nutrientes. ¿Qué nutrientes podríamos encontrar acá, chicos? Podríamos encontrar la glucosa, ¿no es cierto? Que a veces, ¿no? En determinadas personas, cuando hay un consumo excesivo de carbohidratos y otras cosas, ¿qué cosa va a generar? Va a generar una hiperglicemia, ¿no es cierto? Y eso puede llevarte a qué? A cuadros de diabetes, ¿no? ¿Qué otros nutrientes podemos encontrar? Podemos encontrar lípidos, ¿no? ¿Cuál de los lípidos es el más famoso? El llamado colesterol, ¿no es cierto? El colesterol, ¿no? Que cuando se incrementa en cantidades también el colesterol por encima del nolo normal, ¿qué va a generar? Va a generar obstrucción en las arterias, ¿no es cierto? Genera obstrucción en las arterias. Imagínense que ese colesterol genera una obstrucción a nivel de, por ejemplo, de arterias coronarias. ¿Qué va a generar? Va a generar un infarto, un infarto cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, todo este tipo de nutrientes podemos encontrar aquí en el plasma de la sangre, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Sustancias de desecho. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar gases, ¿no es cierto? Ahora, esto es en cuanto al plasma, ¿no es cierto? El plasma. Que viene a ser la parte líquida, ¿no? La parte líquida de la sangre. Luego vamos a lo que viene a ser, ¿no? La parte de los elementos formes, ¿no? La parte de los elementos formes, ¿no? ¿Qué elementos encontramos aquí en los elementos formes? Vamos a encontrar a los glóbulos, a los glóbulos rojos. Vamos a encontrar a los glóbulos blancos. ¿Y a quién más? A las plaquetas, ¿no es cierto? Los glóbulos rojos, perdón, que se encargan de qué. ¿Qué cosa tienen estos glóbulos rojos? Transportar oxígeno a través de las vías y llevar el pulmón. Exacto, ¿no es cierto? Estos glóbulos rojos a través de una proteína llamada hemoglobina, ¿qué van a hacer? Se van a encargar de qué, a través de esta hemoglobina, del transporte, como dijo su compañero, ¿no es cierto? Del transporte de oxígeno, ¿no? Del intercambio, mejor dicho, ¿no? De oxígeno por CO2 entre los pulmones, ¿no es cierto? Y los tejidos. Entre los pulmones y los tejidos. Luego vamos a tener a los glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos, que bueno, hay una clasificación. También es todo un tema aparte esto de glóbulos blancos, ¿no? Que tiene una clasificación, ¿no? En granulositos, aquellos que tienen unos gránulos, como lo ven acá en las imágenes. Y los agranulositos, que no tienen esos gránulos en sus células, ¿no? Entonces, ¿qué clase de glóbulos blancos podemos encontrar nosotros acá? ¿No? Encontramos, por ejemplo, a los neutrófilos, ¿no es cierto? ¿No? A los neutrófilos, que son los encargados de qué? Son los encargados de nuestra defensa. Son considerados la primera línea de defensa en los seres humanos. ¿Qué más vamos a tener? Podemos tener también a los eosinófilos, ¿no es cierto? Los eosinófilos. ¿De qué? ¿Para qué nos sirven estos eosinófilos? ¿No? Nos ayudan a atacar a quienes? Atacar a parásitos, ¿no es cierto? A parásitos. Cuando uno tiene parásitos, ¿no? Una parasitosis, si se hace un examen de sangre, ¿no? En el examen de sangre te dan un recuento, ¿no? Te dicen cuánto de hemoglobina tienes, cuánto tienen tus glóbulos blancos. Y si tú te fijas en un hemograma, en unos exámenes de sangre, te salen incluso los niveles, ¿no? Separados de los glóbulos blancos. ¿Cuántos neutrófilos? ¿Cuántos leucocitos? ¿No? ¿Cuántos vasófilos tienes? Y si tienes incrementado el número de eosinófilos, quiere decir que estás frente a un cuadro de qué? De parasitosis, ¿no es cierto? De parasitosis. Los leucocitos o neutrófilos también llamados glóbulos blancos. Exacto, ¿no? Los llamados también glóbulos blancos, ¿no? Entonces, acordémonos eso, ¿no? Tenemos dentro de los glóbulos blancos a los neutrófilos, a los eosinófilos que se encargan, ¿no? Están relacionados con cuadros de parasitosis. Cuando están incrementados, sabemos que estamos frente a un cuadro de parasitosis. ¿Qué más vamos a tener aquí? A los vasófilos, ¿no es cierto? Los vasófilos que participan, ¿no? En lo que son reacciones alérgicas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ellos tres y también tenemos otros dos, ¿no? Los monocitos y los linfocitos. Todos ellos nos ayudan, ¿en qué? En la defensa de nuestro organismo. Acuérdense. Todos ellos nos ayudan en la defensa de nuestro organismo. Y luego, ¿qué más tenemos? Tenemos a las plaquetas, ¿no? Las plaquetas que participan, ¿en qué? En la coagulación de la sangre, ¿no? En la coagulación de la sangre. Entonces, acordémonos eso en cuanto a componentes de nuestro tejido sanguíneo, de nuestra sangre, ¿no es cierto? ¿No? Es nuestra sangre. ¿Conformada por qué? Por plasma. ¿Por plasma y qué? Y por elementos, elementos, formas. Nuestro plasma está constituido en su mayoría, ¿por qué? Por agua, acordémonos, ¿no? En un 95% agua. Mientras que los elementos formes, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hay acá? Encontramos los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Que nos permiten el intercambio gaseoso. Tenemos a los glóbulos blancos que tienen función de defensa. Y tenemos a las plaquetas que se encargan o participan en qué? En la coagulación. Entonces, eso recordemos, chicos. Luego acá tenemos un cuadrito, ¿no? De resumen, ¿no? Acerca de nuestros vertebrados y las características que tenemos que recordar en ellos, ¿no? En el caso de los peces, perdón, ¿no? Una circulación simple, ¿no es cierto? Una circulación simple. ¿Por qué? Porque solo hay un circuito, ¿no? Hay un solo circuito. Acá se puede apreciar mejor las diferencias, ¿no? Un solo circuito, ¿no es cierto? Tiene un corazón como un corazón bicavitario. Tiene una aurícula y un ventrículo, ¿no? Acordémonos eso, ¿no? Es una circulación simple, ¿no? Es una circulación cerrada porque la sangre no va a salir de los vasos. Y es una circulación completa. ¿Por qué decimos completa? Porque no va a haber mezcla de sangre, ¿no? Eso es en el caso de los peces. En el caso de los anfibios y reptiles, ¿cómo era la circulación aquí? En una circulación cerrada también, ¿no? Esa es la característica creo que presentan todos los vertebrados, si se han dado cuenta. Todos tienen circulación cerrada, ¿no? Esa es la característica común. Todos tienen cerrada, ¿no? Porque en ninguno de ellos la sangre va a salir de los vasos. Pero lo que sí cambia es en las otras características, ¿no? En el caso de los anfibios y los reptiles, vamos a ver que tienen una circulación doble, ¿no es cierto? Doble, una circulación pulmonar y una circulación sistémica. Y decimos que ellos tienen una circulación incompleta, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos que es incompleta? Porque en este caso en ellos sí va a haber mezcla de sangre, ¿no? Va a haber mezcla de sangre. Y en el caso de las aves y los mamíferos, ¿no? Ellos tenían una circulación cerrada, una circulación doble, dos circuitos. Y había una circulación, una circulación completa, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no iba a haber mezcla de sangre. Entonces acordémonos este cuadrito que es un cuadrito de resumen con las características principales de cada tipo de circulación en los distintos tipos de vertebrados. De igual manera acá, ¿no? Un cuadrito de resumen de cómo está el corazón en cada tipo de vertebrado, ¿no? En los peces, acuérdense, corazón bicavitario. Solo es bicavitario porque tiene dos cavidades. Es una aurícula y un ventrículo, ¿no? En el caso de los anfibios, tricavitario, ¿no es cierto? Aurículas, dos aurículas, derecha e izquierda y un ventrículo. Y en este ventrículo era donde se llevaba a cabo, ¿qué cosa? La mezcla, la mezcla de sangre, ¿no? Acuérdense. En el caso de los reptiles, ¿no? También tricavitario, ¿no? Dos aurículas y un ventrículo. Y como era acá el, como era en este caso, el ventrículo tenía, ¿qué cosa? Tenía, acuérdense, un tabique interventricular incompleto, ¿no? Y era acá donde se llevaba a cabo la mezcla, la mezcla de sangre, ¿no? Y había un reptil en especial, ¿se acuerdan? Que tenía una estructura especial que vendría a ser, ¿quién? El cocodrilo, ¿se acuerdan? Que en el caso de él, de este reptil, ¿no? El tabique interventricular sí lo tenía completo, ¿no? Y dónde se llevaba a cabo entonces la circulación en el cocodrilo, ¿se acuerdan? En el llamado foramen de paniza, ¿no es cierto? Porque en el caso de él, de este reptil, su tabique interventricular sí era completo, ¿no? Entonces la circulación, la mezcla de sangre, se iba a llevar a cabo, ¿dónde? En el foramen de paniza, ¿no? Y este es un corazón de un ave y un mamífero, ¿no? Que es tetracavitario. O sea, cuatro cavidades, ¿no es cierto? Dos aurículas y dos ventrículos, ¿no es cierto? Y en este caso no iba a haber mezcla de sangre. Entonces ese es un cuadro de resumen para que se acuerden cómo era el corazón de los distintos vertebrados que hemos venido viendo. Y acá tenemos otro cuadro, ¿no? Un cuadro de resumen, ¿no? De todo el tema que hemos visto hoy día, ¿no? De, por ejemplo, los tipos de vertebrados, cómo es la circulación en cada uno de ellos, cómo es el corazón en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y acá está lo que les decía acerca de los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Que en el caso de todos, todos, tenían la mayoría, tenían núcleos, sus glóbulos rojos, pero había uno, ¿no? En donde no había, había glóbulos rojos sin núcleo, que era el caso de los, de los mamíferos, ¿no? Y que puede ser, pues, preguntita de examen, ¿no? Y acá las características que ya hemos venido, hemos venido mencionando, ¿no es cierto? Entonces, chicos, este cuadro es para que, para que recuerden este cuadrito, pero que fácilmente de acá podían estudiar para, para el, para el examen, ¿no? Acuérdense, peces, circulación cerrada, porque no sale de los vasos. Simple, porque lleva a cabo, se lleva a cabo a través de un solo circuito. Y completa, ¿por qué decíamos que era completa? Porque no iba a haber mezcla de sangre, ¿no es cierto? Un corazón bicameral con dos cavidades, una aurícula y un ventrículo, ¿no? Y sus glóbulos rojos con núcleo, ¿no es cierto? ¿Qué características tenía esto? Era que era un corazón, acuérdense, venoso, ¿no? Estaba teñido de color azul, ¿no es cierto? Porque transportaba sangre venosa, ¿no? Tenía una aorta ventral y una aorta dorsal, eso lo vimos aquí. Y los, los mamíferos anucleados, profe. Exacto. Y los glóbulos anucleados. Entonces, este cuadrito es un, un resumen de todo lo que hemos hecho, ¿no? En el caso de los anfibios, nuevamente, ¿no? Redundando para que se les quede la idea, ¿no? Una circulación de tipo, ¿qué? Cerrada, ¿no? Todos tienen cerrada, todos los vertebrados, miren. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, todos tienen una característica en común en su circulación, que es una circulación de tipo cerrada, ¿no? ¿Por qué? Porque en ningún momento la sangre va a salir de sus vasos. Pero en donde ya empieza a cambiar es en las otras características, ¿no? Y, por ejemplo, acá hay otra característica también que puede ser pregunta de examen. Miren, todos los vertebrados, desde los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, ¿qué tipo de circulación tienen? Doble, 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 ¿no? Es decir, que tienen su circulación, tiene dos circuitos. Pero miren el caso de los peces. Los peces tienen circulación simple, ¿no es cierto? Un solo circuito. Entonces, miren, por acá puede haber otra preguntita, ¿no? Entonces, y lo otro sí cambia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los peces, tienen una circulación completa, ¿no? ¿Por qué decíamos que eran completa nuevamente, chicos? Porque no hay mezcla de sangre. ¿Quiénes sí presentan mezcla de sangre? Los anfibios y los reptiles, ¿no? Amfibios y reptiles sí presentan mezcla de sangre. Entonces, tienen una circulación de tipo incompleta. Incompleta, incompleta, ¿no? Entonces, acuérdense también aquí en el caso de los reptiles que había, ¿no? ¿Dónde se llevaba a cabo, no? En el caso, por ejemplo, de los anfibios, ¿dónde se llevaba a cabo la mezcla de sangre? A ver, yauri, lima y manta yauri. A ver, hija, en el caso de los anfibios, ¿dónde se llevaba a cabo la mezcla de sangre? No, acá mira, acá lo tenemos. Acá lo puedes leer. ¿Dónde se llevaba a cabo la mezcla de sangre? ¿Lo logras ver? Ah, tienes problemas con el audio. Listo, ahora vamos a ver en el chat. En el ventrículo, ¿no es cierto, hija? Muy bien. Lisbe también está reparticipando a través del chat. Entonces, claro, es a través del ventrículo. Esto también hay que recordar, ¿no es cierto? Si tiene incompleta, quiere decir que va a haber mezcla de sangre. Entonces, ¿dónde es la mezcla de sangre en los anfibios? En el ventrículo, ¿no es cierto? Y en el caso de los reptiles, ¿no? ¿Dónde se llevaba a cabo la mezcla de sangre? A ver. A ver, aquí le preguntamos. A ver, Renato. ¿Dónde se llevaba a cabo la mezcla de sangre en los reptiles? No, acá lo tenemos, hijo. Ventrículo. No, a nivel de ventrículo específicamente, ¿te acuerdas? Que en el caso de los reptiles, ellos en su ventrículo tenían un tabique, ¿no? Un tabique que era incompleto, ¿no? Era un tabique incompleto. Pero ahora, dentro de estos reptiles, ¿no es cierto? Había uno en especial, ¿no? Uno en especial, que tenía el tabique completo. A diferencia del resto, él tenía el tabique completo y su mezcla de sangre se iba a llevar en otra estructura. ¿No es cierto? Muy bien. Robinson dice, el cocodrilo. El cocodrilo es ese, es ese animalito en especial que tenía, ¿no? Que tenía este, el tabique completo. Entonces, al tener el tabique completo, él, ¿dónde iba a llevarse a cabo su mezcla de sangre? A ver. ¿Lisbet? ¿Lisbet Mendoza? ¿Foramen de paniza? Exacto. En el foramen, en el foramen de paniza. Entonces, estos datitos hay que tenerlos en cuenta, chicos. Ya hay que acordarnos, ¿no? Este cuadrito es un cuadrito de resumen que les va a servir un montón para el examen. De acá van a salir las preguntitas para su segundo, para su próximo examen que tengan. Y empezamos entonces a desarrollar la práctica dirigida, ¿no? Entonces, a esto también vamos a necesitar apoyo de ustedes. Vamos a ir llamándolos, ¿no? Y al que llame lo responde y el resto puede participar a través, a través del chat, ¿no? Entonces, tenemos la primera pregunta, dice así. La número uno nos dice, animales con circulación cerrada, doble y completa. ¿En qué tipo de vertebrados vamos a ver este tipo de circulación? ¿Cerrada? ¿En la vaca y la agartija? No. ¿En la agartija? No. A ver, vamos a ver. A miara nos dice, ¿no? En mamíferos. Entonces, primero recordamos, nos acordamos del cuadrito que tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de vertebrados van a llevar a cabo esta circulación? Avestruz y mono. Avestruz y mono. ¿Quién está hablando? Yerick. Yo dije eso más antes, pero igual. Yerick. ¿Cómo te llamas, hijo? Yerick, Miss. Yay, muy bien. Entonces, tienes razón, ¿no? La clave, la número uno, vendría a ser la letra C. Nos acordamos, pues, ¿no? Que este tipo de circulación está presente. ¿En qué tipo de vertebrados? En aves y en mamíferos. Y entonces, buscamos en la clave aquel que tenga un ave y un mamífero, ¿no es cierto? Y encontramos al avestruz y al mono. Entonces, la clave del número uno vendría a ser la letra C. A ver, vamos a ver a través del chat que están escribiéndonos. La C. Muy bien. Juan Jesús, Abigail, David, ¿no? Que también están participando a través del chat. Entonces, vamos a empezar a marcar. Vamos a cambiar la opción. Listo. Entonces, marcamos acá nosotros también, ¿no? La ave, truza y el mono. Clave C. Ya, clave C. Número dos. ¿Qué nos dice la número dos? En aves, la circulación de la sangre es. ¿Cómo es la circulación en la sangre? Es cerrada, doble. Es cerrada, doble. Es cerrada, doble y doble. Es respuesta C. Exacto, la letra C. No acordémonos que en aves va a ser cerrada. Al igual que las aves y los mamíferos, cerrada, doble y completa. Entonces, la clave en la número dos va a ser la letra C. Sí, marcamos acá. Nos vamos a la pregunta número tres. Dice, el ser humano, el ser humano, ¿qué tipo de circulación tiene? Cerrada, doble y completa. Muy bien, chicos, perfecto. Listo, muy bien, chicos, amigo, a través del chat. Entonces, acá la tres también va a ser la clave, la letra D. Marcamos, listo. La número cuatro nos dice, son animales con circulación cerrada y simple. ¿Los peces? ¿Quién me respondió? Yo. Listo, muy bien, a través del chat también. Los peces, ¿no? El único que tiene circulación simple dentro de los vertebrados, acuérdense, ¿no? Los peces, porque el resto, ¿no? Va a tener circulación doble. Aurículos. Listo. Las venas. Venas aurículas. Luego, nos vamos a la pregunta cinco, a ver. Dice, cavidad por donde la sangre entra al corazón. Venas. Acuérdense. Aurículas. Aurículas, ¿no es cierto? A través de las aurículas. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cavidad por donde la sangre entra al corazón. Ah, claro. Entra al corazón, claro. Es una cavidad, ¿no es cierto? Llega al corazón a través de las aurículas. Está bien. Ya me estaba confundiendo yo también, ya. Estamos hablando de cavidades. Ahora, a ver, vamos a través del chat. Vamos a revisar qué están escribiendo. Ahí están dando las claves de las seis, asumí. A ver, vamos con las seis. ¿Qué dice en la pregunta número seis? Es una característica de los cocodrilos. No tanto que lo hemos mencionado al cocodrilito. Tienen el foramen de paniza. Tienen el foramen de paniza, ¿no es cierto? Y a través de este foramen, ¿no? Es que van a llevar a cambio, a cabo, perdón, ¿no? El intercambio, ¿no? La mezcla de sangre. Y también que es completo, profesor. Sí. ¿Cómo dice, Sico? Su tabique es completo, como usted ha dicho. Ajá, tenía un tabique interventricular completo. Entonces, la mezcla de sangre se llevaba a cabo a través del foramen de paniza. Entonces, la clave, la letra número... A ver, vamos a marcarlo. Listo. Ahora nos vamos a la pregunta siete. Animal con circulación simple. ¿El tiburón? ¿Quiénes llevaban? El tiburón. ¿Tiburón? Exacto. ¿Por qué es un pez? Dice así. Cerrado, doble, incompleto. Muy bien, ¿no? En el caso de los anfibios, ellos se caracterizan porque tienen una circulación cerrada, doble. Muy bien, a ver, estamos en esta, ¿no? A ver, Abigail, muy bien. Ahora vamos a marcarlo acá. Listo, ya lo marqué. Este mouse me está fallando ya. Entonces, presentan los anfibios una circulación cerrada, doble e incompleta. La número nueve nos dice, animal con circulación cerrada y simple. Corazón con una aurícula y un ventrículo, o sea, bicavitario. ¿No? Ya, cuando nos dice simple nada más, ¿no? ¿Qué animal tiene circulación simple? ¿Qué vertebrados es el que se caracteriza? Los peces. Los peces, ¿no es cierto? Entonces, buscamos un pez aquí en estas alternativas. ¿Y cuál sería la clave? El cojinova. Es un tipo de pez. ¿No? Es un tipo de pez. ¿Qué mes cojinovas es un pez? Sí. Cojinova es un tipo de pez. Ahora nos vamos a la pregunta número diez. Amiara nos sigue. Sí, nos guían los mandos. Acá corrige Amiara. ¿No? En la nueve. En la nueve corrige, hija. Es la A, la nueve, ¿no? Una especie. Nos habla acerca de circulación simple, ¿no? Simple y de un corazón bicavitario. Ya con esos datos estamos hablando de peces. Entonces, la clave sería, ¿no? El cojinova, que es un tipo de pez. Entonces, ahí, hija, corrigimos, ¿ya? Nos vamos a la pregunta número diez. ¿No? Que dice, no es característico en la circulación de algún vertebrado. No es característica. Entonces, vemos. ¿Están oxigenadas? Entonces, vamos a ver aquí. A ver. En la letra diez. ¿No es cierto? Dice que no es característica. Ahora, cuando nos acordamos de las características de la circulación, decimos que la circulación es abierta o cerrada. ¿No es cierto? Abierta, ¿no? Es cuando el fluido, la sangre, sale de los vasos. ¿Y dónde va a llegar esa sangre en el caso de la circulación abierta? Va a llegar a una estructura llamada hemoselé, ¿no? A una estructura llamada hemoselé. Y entonces, ahí decimos que es abierta, ¿no? Y decimos cerrada cuando decimos que la sangre no sale de los vasos. Y si nosotros recordamos, en el caso de los vertebrados, ¿no es cierto? La circulación de ellos que tienen en común, ¿qué es? Es que todos ellos van a tener una circulación de tipo cerrada, ¿no es cierto? Porque la sangre en ningún momento sale de sus vasos. Entonces, por acá dice, ¿la sangre se vierte un hemoselé? No, ¿no? Esto no es verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra sangre no sale. La sangre de todos los vertebrados no sale de los vasos, ¿no? La sangre no va a salir de los vasos. Entonces, esto es falso. Ahora dice, ¿tiene dos circuitos circulatorios? Sí, ¿no? Porque ahora no te dice que exclusivamente de todos, sino de algún vertebrado. Entonces, ¿tiene dos circuitos circulatorios? Sí, porque hay tipos de vertebrados que van a presentar circulación, circulación doble, ¿no es cierto? Ahora, ¿sólo circula sangre venosa? No, también hay sangre arterial, hay sangre oxigenada. Entonces, eso sí es verdadero. Esto también sería, ¿no? Lo otro, ¿no? Ahora, ¿sólo circula sangre oxigenada? No, también, también hay sangre oxigenada. Ahora, la sangre venenosa. También hay sangre, o sea, cuando vemos la circulación doble, vemos que en un circuito se va a encargar de llevar la sangre arterial o sangre oxigenada. ¿Y el otro? Entonces, pero la alternativa dice, ¿sólo circula sangre venenosa? O sea, ¿sólo circula la sangre venenosa? ¿O también se puede? Claro, o sea, lo vemos más que nada básicamente por los circuitos, ¿no? Porque esquemáticamente, didácticamente, vamos a ver que hay dos circuitos, ¿no? Y en un circuito vamos a ver que solamente hay sangre arterial, mientras que en el otro solamente hay sangre venosa, ¿no? Entonces, por ese lado. Ahora, dice, la sangre arterial y la sangre venosa se mezclan, ¿no es cierto? Hay casos de algunos vertebrados en que sí ocurre ese. Por eso decimos que sí hay vertebrados en los que sí hay mezcla de sangre, ¿no es cierto? Por eso los llamamos incompletos, ¿no es cierto? Entonces, acá la clave sería esta, miren la letra A, porque dice que la sangre se vierte a un hemosele. Y nosotros sabemos que en todos los vertebrados la sangre no sale de los vasos, no va a salir de los vasos. Entonces, la clave sería esto. Esto se cumple cuando sería el tipo de circulación si fuese abierta, ¿no es cierto? Pero nosotros, los vertebrados, no tenemos este tipo de circulación. Entonces, en la 10 la clave sería la A. Esta también la corriges, Amiara. Luego, vamos a la pregunta 11, dice así, ¿no? De lo último ya que hemos visto, ¿no? No forma parte de la sangre. ¿Cuál de todos estos? La sarcomera. La sarcomera, no es cierto. ¿Tenemos plasma? Sí. Tenemos glóbulos blancos también, plaquetas y glóbulos rojos. ¿Qué no tenemos en la sangre? Esto, la sarcomera. ¿Qué es la sarcomera? Ya lo van a ver, supongo, más adelante, ¿no? Es la unidad de contracción del músculo. Nos vamos a la pregunta 12. Dice, respecto a la circulación cerrada, doble y completa, señale lo correcto. La sangre pasa dos veces por el corazón. La sangre pasa dos veces por el corazón. Listo, ¿no? La clave sería que la letra B, ¿no? Es cierto. La sangre pasa dos veces por el corazón. ¿No es cierto? Las otras no tienen nada que ver. Entonces, clave 12 es la letra B. La 13 dice, los glóbulos blancos, digo, perdón, los glóbulos rojos son conocidos también como, ¿qué otro nombre reciben los glóbulos rojos, recuerda? Eritrocitos. Eritrocitos. Entonces, en la 13 la clave viene a ser la B. Marcamos. Nos vamos a la 14, ¿no? Dice, animal que presenta corazón con tres cavidades, tricavitario. Dos aurículas y un ventrículo. ¿Sapo? ¿Sapo? Claro, el sapo, ¿no? Nos vamos hacia él. Listo, marcamos la clave. La 14, la letra C. 15, metal propio de la hemoglobina. El hierro. Muy bien. Su compañero ya nos dijo, la 15 es la letra B. El hierro. El hierro, ¿no es cierto? El hierro. Y en la pregunta 16, ¿no es cierto? Sistema que ayuda a mantener una presión sanguínea alta, rápida y que se presenta, dice, ¿no? En anfibios, en reptiles, en aves y en mamíferos. O sea, ¿qué característica tiene esta circulación, ¿no? Que se da en todas. ¿Cómo dijeron? Circulación doble. Circulación doble. ¿Se acuerdan? Todos ellos que tenían en común que todos llevaban a cabo una circulación doble. ¿Quién era el único que llevaba una circulación simple? Los peces. Los peces, ¿no es cierto? Entonces, la clave en la 16 va a ser la letra B, ¿no es cierto? Entonces, la marcamos. Uy, se me fue la mano para abajo. Ya, pero es la letra B acá, la clave. Listo. ¿No? La clave es la letra B. Vamos a ver. Ah, no, esta ya es la práctica domiciliaria, ¿no? Mis, esa es tarea, ¿no? Pero la vamos a mandar. Exacto. Ay, a todo, porque al profesor anterior le mandábamos. Mis, su correo electrónico. Ah, de verdad, mis correo electrónico. Ahora se los voy a escribir a través del chat, ¿ya, chicos? A ver, vamos a buscar. Estoy con el mouse que me falla mucho. A ver, vamos a ver. A ver, chicos, ¿lo logran ver? ¿Lo envié? ¿Lo ven todos? No. A ver. Ay, ay, ya. Se lo estaba mandando solo a mí ahora. A ver, un ratito. Sí, sí, no me di cuenta. Ahora lo pongo en público. Listo. Ahí todavía no se ve. Ahora les anoto. Ahora sí, chicos. A ver, ya terminó la tarea. Entonces, ya a mí ahora me lo va a enviar ahora. Ya, entonces, ya les mandé mi correo. Tienen hasta el sábado para que me envíen las tareas, chicos. ¿No es cierto? Todo está en función a lo que hemos hecho en clase. Le veo, estoy viendo las preguntas también de la práctica de auxiliar y están para que las resuelvan rápido, chicos. Y acuérdense, repasando, entonces, este cuadrito, ¿no? Este cuadrito es un resumen, ¿no? Un resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿no es cierto? Acuérdense, ¿no? El único que tiene circulación simple, los peces. El resto tienen doble, ¿no es cierto? Doble. Todos que tienen, todos tienen circulación cerrada, ¿no? Cerrada. Y quienes tienen incompleta de ellos, solamente los anfibios y los reptiles, ¿no? Entonces, hay que, hay que, hay que fijar. La sabe, la sabe que es cerrada doble y completa. Ajá, la sabe cerrada doble y completa. Entonces, por ahí nos vamos acordando, ¿no? Las preguntitas que pueden ir saliendo, ir saliendo también para nuestro octámen. Acuérdense, ¿no? Reptiles, ¿no es cierto? La mezcla de gases a través, ¿no? De su ventrículo. Pero hay un, un especial, un reptil que tiene una característica especial, ¿no? Que tenemos que acordarnos. ¿Qué viene a ser? El, el cocodrilo, ¿no es cierto? El cocodrilo que no va a llevar la, la mezcla de sangre a través de ellos. ¿Cuál, hijo, cuál diapositiva? ¿La de la práctica o cuál? David, ¿pongo la de la, la de la práctica dirigida? A ver, vamos a ver. Ah, ya, listo. Entonces, ya estamos ahorita. Ya, ahí la dejo para que, para que le tope la captura. Me avisan si es que necesitaban tomarle captura, chicos. Se me pasó eso, ¿no? Si es que iban a tomar captura de algo. Listo, David. Las diapositivas se las voy a subir en la tarde a su, a su aula virtual para que las tengan, ¿no? Para que las repasen, las estudien, para que puedan también, ¿no? Desarrollar su, su práctica. Listo, chicos. Entonces, creo que ya hemos terminado, ¿no? Hemos terminado la, la clase, ¿no? Vamos a ver. En la práctica dirigida, a ver, en la práctica domiciliaria, ¿qué cosa? Ah, ya, todo esto. Listo. Entonces, es tan sencilla las preguntas también de la práctica domiciliaria, ¿no? Como les digo, todo está en función, chicos, a este cuadrito. No nos olvidemos de este cuadrito, ¿no? Es el cuadrito resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿no es cierto? Acuérdense, ¿no? Los tipos de circulación, cómo son los corazones en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Cómo son sus corazones en cada uno de ellos. Vemos también que los glóbulos rojos, en la mayoría de ellos es con núcleo, y el único que tiene sus glóbulos rojos sin núcleo, ¿quién va a ser? Van a ser los mamíferos, ¿no es cierto? Acordémonos de ellos, jóvenes. Entonces, ya, vamos. A ver, como nos quedan unos minutos por ahí, todavía unos cuatro minutos, a ver, vamos a preguntar por ahí, a ver, asegurarnos de que ha quedado, este, claro, algunas cosas. A ver, por ejemplo, ahora que los veo ya a todos, ¿no? A ver, a ver, en el caso de Asumi, Asumi, ¿cuándo hablábamos de una circulación cerrada, hija? Cuando la sangre no sale de los vasos. Muy bien, no sale de los vasos, ¿no? Muy bien. A ver, Abigail, ¿no? A mi caso que los voy conociendo. A ver, Abigail, ¿cuándo decíamos que era una circulación doble? A ver, Abigail, ¿te escucho, hija? ¿Cuándo decíamos que la circulación era doble? A ver, ¿quién le ayuda a ver? Cuando tiene dos circuitos. Exacto, cuando tiene dos circuitos, ¿no es cierto? A ver, alguien que está aquí, veo que está con la cámara apagada. Fabián, Fabián Quispe, ¿cuándo hablábamos de una circulación completa? ¿Me escuchas, hijo? Fabián, veo que está con la cámara apagada, no sabemos dónde anda. A ver. Muy bien, Lisbeth. Ahí está participando a través del chat, ¿no? A ver, Mayra, ¿cuándo decíamos que era completa, hija? Cuando no hay una mezcla de sangre, sangre, oxígeno. Claro, ¿no? Hablábamos de completa cuando no había, no había mezcla de sangre. Ya, chicos. Ya, entonces, vamos. Entonces, ¿cómo era? A ver, a ver, seguíamos viéndolos. Hay varios que están con la cámara apagada. A ver, Yeshua. Yeshua, ¿estás presente? Patricia. Hay varios que están con la cámara, sí. A ver, Quispe Carlos. Veo varios alumnos. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay varios que están con la cámara apagada y no responden tampoco al llamado. Entonces, no sé qué puedo pensar. Bien, chicos. Entonces, ya. Espero que haya quedado entendible la clase. No nos olvidemos de ese cuadrito. Repasemos el cuadrito. Tienen hasta el sábado para que me manden su tarea. Voy a revisar. Les voy a poner su nota. Lo mandan al correo que ya se los envié. Y nos estamos viendo la otra semana para continuar con la clase. ¿No? Ahora ya pueden ir a lavarse sus manitos para que almuercen, chicos. Nos vemos la próxima clase. Chao, mis. Chao, a mi Ana. Chao. Chao, mis. 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 Chao, mis.